Y ahora nos trasladamos con la información a Ciudad Perico, allí está Carlos Lara trabajando en estos momentos. El tema elegido es la marcha por las dos vidas. ¿Cuáles son las novedades? Muy buenas tardes, Carlos Lara. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes. En tres horas con quince minutos. Tenemos una temperatura de dieciocho grados, dos décimas en estos momentos aquí en Perico. Está nublado, como ustedes pueden observar de fondo. Tenemos la plaza central de esta ciudad. Y estamos con el padre Germán Bacaño, la parroquia San José. Padre, porque el próximo domingo van a participar de esta marcha, pero en la capital juzgueña. Sí, aquí ya hicimos la marcha hace una semana, más o menos, el lunes. Así que vamos a ir el domingo a San Salvador con la gente de acá, de la ciudad, los que quieran sumarse, para manifestarnos allá a favor de la vida, ¿no? Yo creo que es muy importante manifestarse y manifestar también el apoyo a los senadores juzgueños que están totalmente a favor de la vida y han manifestado su oposición lisa y llana a una ley que realmente el que la lee se queda como sorprendido, ¿no? Es decir, resulta que ahora el que mata queda libre y el que no mata va a ir preso. O sea, el médico que se niegue a matar va a ir preso, lo dice la ley. Yo creo que, no sé en qué estarían pensando, pero no podemos armar un país al revés. Porque si hoy decimos, bueno, el que mata queda libre y el que no mata va preso, tenemos que decir lo mismo, el que roba queda libre y el que no roba va preso. O sea, legalicemos también la corrupción, ¿no? Ustedes van a marchar de acá desde, es decir, se van a trasladar hacia la capital jueña. ¿Dónde va a ser la concentración de la capital jueña? ¿A partir de qué hora? Bueno, en Jujuy está planteado desde las 4 de la tarde, creo que es en la Federación de Basque, y de allí se marcha hasta la Plaza Belgrano, en donde creo que también va a haber un festival, ¿no? Nosotros nos sumamos a esa manifestación que están organizando varias instituciones pro vida. Y sobre todo hay que rezar mucho, hay que hacer lo que dice el epijopado, ayuno, oración, porque estas cosas son obras del maligno, y al maligno se lo corre con ayuno y oración. Así que todos tratemos de vivir esto intensamente para que el 8, Argentina, no manche su bandera con sangre inocente. Muchas gracias, padre. Gracias. La palabra del padre Germán Macaño, hablando de lo que va a ser este acompañamiento, esta marcha que se va a concretar en la capital jueña. Cerramos el vínculo a ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Será hasta las 20 horas en segunda edición.